¡No! Turbo, turbo Mi cacho es en amar, tío ¡No! Ahí está, ahí está, hostias Hola a todos Bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Bueno, pues tras haber hecho esto de la boca del oso, como lo llamo yo o la boca del mono, más bien vamos a hacer la siguiente y última de esta... de este piso, ¿vale? Así que vamos Vale, en la pantalla de carga ponía el oso gigante no sé qué, no sé cuántos Esta sí que es la del oso, chavales Yo me creía que era el anterior, pero no Pero es esta Así que a correr, que aquí viene el padre de nuestro osito Está enfadado porque le montamos todo el rato ¡Me va a comer, tío! ¡Me va a comer, maldita sea! Vamos ¡Ah! ¡No! Vaya tela Vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Madre de Dios! Nitro por aquí ¡Ah! ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¡Quítala, artija! Saltamos Vale Por aquí, por aquí, por aquí estamos a salvo Mirad, chavales El oso El oso Proximamos ¡Ah! No, no, me salta Me salta el turbo Vale ¡No! ¡Corre, corre, corre! No, me ha comido A ver, chavales De nuevo En peligro Vale, vale Ahora sí le hemos sacado algo de distancia Es que entre las minas Y los nitros Y los turbos Esto ya me confundo Es que como hay tantas cosas perjudiciales ¡Uf! Vale, vale, vale Adelantamos a las cartijas ¡Corre, que viene! ¡Uf! Mi casa es el amar, tío Vale, despacito ¡Bonificación! ¡Wow! Vaya entrada Más rara 12 cajas No creo que nos dé mucho Si vamos, ¿no? ¿Para qué? Vale Ese es alto muy grande, ¿eh? A ver No Vamos por aquí Y fuera ¡No! Seré tonto Venga, chavales 12 cajas ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Podrían ser esto vidas ¿Vale? ¿Vale? Aquí llegamos sin problema Y volvemos ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! Bueno, lo pasamos por encima y fuera A ver si podemos enganchar la vida ¡Vale! ¡Perfecto! Dos vidas más o menos nos conseguimos Bueno Otra vez que está aquí, chavales ¡Uf! Venga, venga Se puede ¡Vamos! ¡No te quedes parado! ¡Ah! Me he dejado esa Vale ¡Ah! Por mirar si la rompí a él Tío Por mirar si la rompí a él Vale ¡Ah! Que me caigo Me caigo Hemos remontado Turbo, turbo Turbo Que me ha llevado a la muerte Me caches en la mar Me caches en la mar Última oportunidad, chavales ¿Vamos? Vale Eso han sido reflejos totales Vale Saltamos Nos caemos por aquí No me da tiempo ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Más? ¡Hostias! 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 Esto va muy rápido Esto va muy rápido Y encima hacia nosotros ¡Madre mía! ¡Corre! Que nos quiere salvar Nos quiere salvar ¡Ah! ¡Sálvanos del grandullón! Ni cago en 10, tío Le he metido el nitro al niño ¡Jeje! ¡Vamos, osito! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! Por aquí Por allá Perfecto Salto mortal ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Chavales! ¡Uf! ¡Chavales! ¡Mirad cómo hemos llegado a la meta! ¡Con cero vidas! ¡Chavales! ¡Madre de Dios! ¡Flipa! ¡Ahí estamos! ¡Mensajito! ¡Tenemos mensajitos! ¡Chavales! Crass, amigo mío Ya estás ya a la mitad Pero habrás notado Que se está poniendo difícil Los últimos 10 cristales Son los más difíciles De conseguir y ¡Jejeje! Nuestros enemigos Enviarán su mayor potencial Para detenerte Hablaremos Cuando completes La cámara de tiempo Siguiente Ya habéis oído Hemos completado Por así decirlo La más facilona Los últimos 10 Van a ser las jodidas Vale, pues Después de haber conseguido ya Los 5 Las 5 gemas De esta planta Vamos a ir a por Tine Tiger, ¿no? ¡A por él, chavales! Vale, pues Aquí tenemos a Tine Tiger Y vamos a ver Si le podemos Ganar Chavales Vamos Vamos a por nosotros Venga, venga A ver Vale Vale Esas son las que se caen A tomar por saco Vamos uno Uno de tres, chavales Cuidado Si va a venir a por nosotros Vale Me estoy encerrando Me estoy encerrando Ahí estamos Perfecto, perfecto Dos de tres Vamos, se la podemos hacer Lo que hace es Perseguirnos Pues entonces Hay que llevarla A la zona roja ¿Eh? Vale 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 Ahí cae Ahí cae Vale Mi cachis Será mal, tío ¡No! Mi cachis, tío Lo teníamos ya A ver, chavales Vamos, vamos, vamos Le esperamos Vale Ah, ya está Uf Primera Vamos, que son tres veces Esperamos Vale Se cae, se cae, se cae Ah, y yo Uf Vale, otra vez Uno a tres, chavales O sea, uno a tres No, uno de tres Vamos a aguantarle aquí Vale Ahí está, ahí está Hostias Justo Perfecto Casi me caigo ahí, tío Pues a tomar por saco Tiene Tiger Nos subimos de nivel Chavales Ahí estamos Y a ver si nos dicen algo O subimos directamente Vale No nos dicen nada Porque ha dicho que nos comunicaremos Cuando completemos el siguiente piso Así que vamos hacia arriba Y vamos a que ¡Uh! Que bonito este, chavales Madre mía Aquí tenemos otra Cinco para pasarnos Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada ¡Adiós! Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!